Llego al bar de Juan, Juanjo, ponme una cerveza y un jorrico. Y llega uno de la cuadrilla a la beca a pedir. Y ya empezamos a contarnos cosas bonitas. Soy de la cuadrilla Loma la Venida. Estamos dos peleados. Bueno, yo no. Y Cachito, no sé si lo conocéis de Cachito. Mira a ver cómo llegó el vapor. Que parece que no suena bien. Total, entre cerveza y cerveza, al abajo. Vamos para arriba. Y vamos a poner un pozo. Vosotros ponéis pozo. Qué bonito. Y del bar de Juan al Naín. Y del Naín al Totoni. Y del Totoni al Molino. Y del Molino a la Cala Roja, que está cerrado. Entonces estaba abierto. Bueno, para abreviar. Que ya son pocos habladores. Yo soy poco hablador. Y llegamos a la calle del Incierno. Ay, ¿sabéis dónde está la calle del Incierno? Sí, sí. Es que es muy bonita. Miércoles alto. Las tres y pico de la mañana. ¿Qué os digo? ¿Cómo estaba la calle del Incierno? Abarrotado. Y venga, el fit es con ginebra. No quiero ni contar cómo iban los cuerpos. Y vaya, uno me dice, Pepe, no te rosques. Digo, me lo dices ahora. Total, para ir abreviando. Entre perfil de con ginebra, cubatas y otras torterías, ¿cómo iban las calderas? Ni os cuento. Y ya a las cinco de la mañana y pico, más o menos, recuerdo bien lo que pasó. Que me sorté de la barra. Porque ibas agarrao a la barra. No os cuento. Cayendo para atrás. Dice uno, se ha enluclado. Caí de espaldas. Se ha enluclado. Y me cogió Paco el Feo. ¿Lo conocéis a Paco el Feo? Y me dice, Pepe, Pepe, ¿qué te pasa? Vaya tontería. ¿Qué te pasa? Vaya roscacina que llevo. Le dije. Bueno, aquí estoy con otro muchacho que también. La verdad es que es bonito. Ya eran las seis de la mañana, más o menos. Y le digo a mi mamá, le digo. No, estoy aquí. Total, que me agarré a él y le dije, vámonos para abajo. Llévame a casa. Vámonos al camino allí. Llegamos a mi casa y me dice, ¿llevas llave de tu casa? Digo, sí, pero llévame que a mi mamá. Pero la de mi mamá. Digo, la de mi mamá. Que si paso a mi casa, me oyen mi distinquida y dulce esposa. Y la inflatina de hostias va a ser tibia. Es muy buena, es muy buena, mi mujer, es muy buena. Me dice, me dice, y eso, pues que me dijo, ahora viene, me dijo mi mujer, cuando me fui por la mañana, y ya lo viene enrojado. Y por eso me fui a Camimama. Las mamas. Lo mejor que hay. Total, que como pude, entré a mi mamá. Se conoce que me oyó, entré y me dice, ¿eres tu hijo? Digo, mío. Digo, sí, sí, mamá, soy yo. Mi mamá me dice, ¿tres fríos? ¿Qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo? Ya eran las seis, más o menos. Y le digo a mi mamá, no, no, no traigo frío. Voy a sentarme un poquito en el sillón. Duérmete, mamá. Le dije, porque se preocupaba. ¡Ay, el sillón! ¡Ay, el sillón! ¿Qué os voy a contar del sillón? Que fui a sentarme y no sé lo que pasó. Pero es que, no lo sé, que empezó el sillón a volar. Volaba. El sillón volaba. Que yo creía que hasta me iba a caer del sillón. De la velocidad que cogió. Hasta que empezó a salir los caramares del Vaticano. El forro del... Te os cuento. Vaya gomitera. No sé si alguna vez, una vez, te acabéis pillado una gomitera. Se conoce que mi mamá me oyó. Hijo mío, ¿qué te pasa? Ay, nene, voy a llamar a tu mujer. No la llames. Bueno, tengo el título del diploma al mejor festero. Que vino mi distinguida y dulce esposa. Te os cuento. Me dijo de tomenos bonitos. A la, a la, a la ducha con él. Me metieron entre mi mamá y mi mujer a la ducha. He hecho un santo grito. Pero bueno. ¿Qué voy a decir? Como cuando en las procesiones llevan los costaleros el anda. Dice, al cielo con él. Yo no podía levantarme. Total. Bueno, que me durmieron entre mi mamá, mi distinguida esposa, y entre enjabonado y enjabonado, mi esposa diciéndome, no te dije que no te roscaras. Y mi mamá quitándole el hierro a la cosa. Ala, ala, a la cama a dormir. Total, que me fui a dormir. Bueno, de maravilla. Y ya me desperté a las cinco de la tarde, el jueves santo. Me llevé. Y voy a la cocina, y había un guisado de panecicos. Y me saqué unos platos riquísimos. Me estaban buenísimos los panecicos. A las cinco de la tarde. ¿Qué os voy a decir? Luego había panecicos dulces. Y también me comí otros cuantos. Parecía que esto iba tomando cuerpo. Para reponer fuerzas. Y a las seis de la tarde, me puse la túnica de la hermandad. Me iba a agarrar. Yo soy de la caña. Salgo ya muchos años en la caña. Y para la sede, a la procesión. Me fui a la procesión. Aquí está la procesión. Bueno. Del jueves santo. Aún algo aturdido. Con la roscacina. Pero ya algo recuperado. Entre plato de guisado, panecicos, dulces, parece que ya tenía otro color de cara. Y digo, voy a tomarme un bote de cerveza. A ver cómo me sienta. Y me reanimó. Me reanimó. Y se me oye una voz. ¡Hala! Vamos a la iglesia. Vamos a sacar al santo. Que ya están saliendo. Los santos. Yo voy de costalero, ya agarrando al palo. Y viviendo la Semana Santa. Dije, ¡Hala! A flagelarnos. Otra vez. Y la procesión comienza. Y a pasar por el Vaticano, me acordé del día anterior. Mi deantor. Miercoles santo. Allí empecé mi calvario. Miercoles santo. ¡Qué gratos recuerdos! Y ya por la calle, de las columnas, agarraba el palo porque yo no tenía... No sabía si iba agarrao o corrao. Iba mal. Mal. Bueno, creo que iba corrao. En vez de agarrao. Y a parar abajo. Y contándolo del día anterior. Cantándolo del día anterior. Bueno, esto es el pueblo. El pueblo. El del avión. Para abreviar. Para abreviar. Que hay un dicho que dice lo poco agrada y lo mucho agacha. Y ya a las doce de la noche y casi a dormir. Que ahí viene. Que viene bien el santo. Y a tocar el tapón. A las nueve, Paco, el señor Feo, ha preparado un arroz con verduras y azúcar del aguarramos. No sé si habéis probado el azúcar del aguarramos. ¿Cómo es? Es lomo de orza. Pero para no pecar. Pero para no pecar. Y aún hay algún gran yo soy de esto. No es lomo de orza. Digo, tú tienes que pequemos. No pecamos. Total. Para subir al calvario bien almorzado. Y que no nos pille otro nubarrón. Porque claro, si no comes y bebes mucho, los nubarrones son tibios. Rocacina segura. Y vamos para arriba. Que vamos a darle a la bendición. Qué bonito es la bendición para un tobarreño escuchando el intus. ¿Sabéis lo que es el intus? No. Ah, el metus. Ah, no. Hoy yo he dicho el intus. Pensando en la rocacina. Bueno. Escuchando el mestu. Y viene nuestro Padre Jesús de Nazareno escuchando la bendición. Y en estos momentos te viene en la memoria tantas y tantos recuerdos, vivencias, pensando en nuestros seres queridos que ya no están y mirar al cielo diciendo Señor, ayúdame que al año que viene vuelva. Mirar al cielo ya los calme. Bueno, aquí, aquí, no sé si veis el calvario. Aquí lo tengo. Bueno, muchos, muchos años, muchos años que vivamos y podamos disfrutarlos. Y enseguida escuchamos otra vez la trompeta que toca zapatata y alas para abajo cuando el tambor con la cuadrilla y toda la gente bajando del calvario los tamborileros ¡Hala, vamos! Y baja la procesión a la plaza y nosotros ¿y dónde vamos? ¡Hala, al Nahí! ¡Vamos, al Nahí! Y a los bares. Los bares atacados. ¿No? Todo el mundo de repente era ¡Volme! ¡No me pongas! Bueno, siempre hay que ir despacio con el mundo. Luego a Candrés y a la, al bar de Juan y todos a los bares atacados y que lleva el pozo, que lleva el pozo. Que lleva el pozo es el que paga. Y yo digo, pues un, que un pancal recién regado con cuatro gotas está conjado. No sé si saben lo que es eso. Las roncacinas que llevamos. Bueno, y se nos pasa el bien de santo. Siempre está trago y trago que recordando y saludando unos, otros. Qué bonito es saludar y compartir. No, es bonito saludar con el Papa. Saludar a todo el mundo. Esta es nuestra querida Semana Santa. Y hoy viene santo, hoy es viene santo, nos ha avisado, nos ha habido roncacinas y ya que aún hay gratos recuerdos de miércoles santo, nos llega el sábado de gloria y uno y otro de estos días vividos de pasión, flagelación, sobre todo, nos flagelamos el estómago. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. entre moquetes, entre moquetes, panecicos, dulces, chorizo, morcilla, tajas de tocino, patatas fritas, huevos, arroces, arroces, con conejo, que está también bueno. Bueno, ya es un perfite que otro, con ginebra. Y a flagelarnos. Y sábado de gloria, entre tomar el perfite y tocar un ratito el tapón, se nos hace el domingo de resurrección. Y contándonos vivencias de estos días tan bonitos y pasados. Pasión por nuestra querida Semana Santa, Tomarreña. Ya está aquí el domingo de resurrección. Ya lo tenemos encima. Aquí, estos son poemas de Machado. Me gustan los poemas. cuervos cansados de tanto ajetreo, de tanta rocacina y que tantos días, eso, aunque sin querer y domingo de resurrección, que hay, os voy a decir, os voy a decir, subimos al Calvario ya algo más comedidos. De beber, comer, el encuentro. A ver la procesión, cómo bailan los santos, los costaleros que tanto disfrutan y los demás, ¿no? Que hasta a veces se nos saltan las lágrimas. Es lo más bonito. Y ya, ya esperar a las doce de la noche y todo algo agotados hacia el monumento del tambor a despedir un año más nuestra querida y Semana Santa a las doce y treinta. Ya se ha pasado todas las saludamos y decimos, ¡Hala! Hasta el año que viene si Dios quiere. Bueno, querida cuadrilla de Lucy, ¿qué os voy a decir? Es un honor para mí estar aquí entre vosotros y deciros un poquito lo que es la Semana Santa, que es lo más bonito que hay nuestra querida Semana Santa. Llena de pasión, de fe, de fervor y que, como no, os digo, Semana Santa, esto es todo el año, pues entre recuerdos, vivencias, también pasado de la vida, pasando la vida llena de lujuria, desenfreno, pasión y frenesí, porque también el día de lujuria, ¿o no? ¿A ti te gusta hacer el amor? Soy un curio desenfreno, que siempre hay que disfrutar de ella, de la vida, que es lo más bonito que hay. Como dice un dicho, y soy poco hablador, lo poco agrada y lo mucho, cuadrilla de Lucy, ojo con las rocacinas, se despide este, vuestro más humilde servidor que soy, Pepico el sexual. ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!